Celebrar un título de campeón puede crear momentos de locura, pero ninguno como el del campeón de snooker o villar británico Mark Williams, tras ganar por tercera vez el campeonato mundial de la especialidad. Williams había prometido que si ganaba el trofeo, se desnudaría en la conferencia de prensa y luego se emborracharía hasta el amanecer. Pues dicho y hecho, Mark Williams es un hombre de palabra. Primero se presentó en la conferencia de prensa envuelto en una toalla de la cual se despojó ante todo. Luego comenzó su fiesta desenfrenada que fue reportando por las redes sociales. Cinco de la mañana y esto no se detiene, de hecho estoy calentando, informó antes del amanecer para luego publicar una foto suya ya de día con este mensaje. El sol salió y todavía sigo. Cinco horas más tarde comenzó la pesadilla. No sé cómo llegué a la cama con Lee Walker, pero a quién le importa. Al final nada como el placer de ver el trofeo de campeón mundial en la mesa del hotel, aunque como el propio Williams confesó, te sientas como una... Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.